¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Qué nos traes? ¿Qué nos traes? Magia científica traigo básicamente. Vamos a ver primero maravillas que se pueden hacer con la electricidad estática, Manolo. De hecho, esto lo pueden hacer en casa si quieren. Solo necesitáis un plástico, lo más gordo que podáis, ¿vale? Lo tenéis que poner como con cuatro patitas para que esté elevado y por la parte de abajo una plaquita de papel de plata, ¿vale? Y, muy importante, un trapo o una tela que sea así como satinado, ¿vale? Con este tipo de tacto. Pero queda ahí como chispazo, que no tacto así. Sí, efectivamente. ¿Vale? Cogemos nuestro trapo y vamos a frotar la superficie de nuestro metacrilato. Le damos así, bien. Y lo que estamos haciendo ahora es generar electricidad estática, acumulando cargas negativas sobre esta... Y limpiarlo también. Y limpiarlo también. Claro que... Higiene hace todo, ¿vale? Vamos a coger ahora una bolita de papel de plata, la colocamos encima. ¿Eh? Y, Pablo, por favor, acerca el dedillo a la bola. ¡Guau! La has acercado muchísimo. ¿Eh? ¿Eh? Puedes tocarla si quieres, no pasa nada. Espérate. Eh... ¿Qué os parece el experimento? Pues me queda... De momento, emocionante, la verdad. Pablo, vamos a sacar la agua. Dale, dale con el trapo. Dale, dale. Con el velado chiquero. Con energía, marrón. Parece el camarero un chiringuito. Mira que... Tocala el tuma, ¿no? A ver si es que Pablo tiene el dedo defectuoso. ¿Qué puede ser? No, ¿qué puede ser? A ver, colocamos vos. Tocala el tuma, ¿no? ¡Hombre! Por fin una persona con un dedo decente. ¡Guau! Es que mi dedo sabe misa. Claro, porque el cuerpo humano tiene carga. Entonces se está... A la tiro. Pero no se sale, ¿eh? No, no, no llega a salir. Se ha ido la carga. Se llega a dar una repulsión de cargas y por eso... Tenía así enemiga. ¿Vale? Esto lo hemos hecho colocando la bola. ¿Qué te ha cabrado con una bola? ¿Qué te ha cabrado con una pelota? Le tiene que ir como unos mosqueos con los bocadillos. Tremendo. Vamos a hacer lo mismo. Volvemos a frotar de nuevo. Pero ahora tenemos bastantes bolas de papel de plata y en vez de ponerlas encima, Pablo, vas a dejar que entren por debajo de... ¿Vamos? Me estaba volviendo loco. Claro, digo que es que... Quien ha metido una oveja. Estamos haciendo efectos de sonido porque no suena cuando limpia. Vale, vale. Pensaba que era alguien del público que se había vuelto loco. Le metemos... Y no ha pasado absolutamente nada. Fíjate. Qué curioso. Espera, voy a contar otra vez. A ver. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Esto se pone mal. Atracción y repulsión. ¿Vale? ¿Veis cómo van saltando? Se pegan arriba, se vuelven a descargar, vuelve para abajo otra vez. Si nosotros acercamos el dedo por arriba, acércalo si quieres, Manolo. Ahora sí. ¿Ves? Se da repulsión también y consigue bajar de nuevo para abajo, para abajo y para abajo. Manolo que tira a la mesa, ¿eh? Para el escenario está muy bien, para el escenario. Es un rato. ¿Cuál era tu prueba? Mi plan era que hubiesen, pero no había hecho eso. Y el resultado tenía nada. Vale, esto si lo podéis hacer en casa es lo que viene ahora. No, vamos a generar electricidad estática, pero mucho más con esto que tenemos aquí, que es un generador Vandergraf. ¿Vale? Muy rápido. Una cinta de plástico, hacemos circular a gran velocidad y acumula muchas cargas negativas aquí arriba. ¿Vale? Voy a coger esta pedalina, me voy a subir aquí. Ya la ha quitado del baño, Pablo. La tienes tú para lavar de la carga. Ya, ya, ya. La he reconocido. La pedalina se ha pillado. La llevo otra vez. Vale, vale. Me subo porque no tengo que hacer de toma de tierra, porque si no me electrocuto. Porque lo que voy a hacer es colocar mi mano sobre la bola. Conectamos el Vandergraf. Gracias, Geyer. Ahora mismo, todas esas cargas que se estaban acumulando en la bola, al ser conductor de la electricidad del cuerpo, están pasando a través de mi cuerpo y me estoy cargando. Ya lo voy notando. Los órganos empiezan a fallar. Los riñones empiezan a perder su función. Ellos de puntas. Hay un momento, en la tele se percibe mal, pero aquí se percibe muy bien cuando el pelo empieza a erizarse. Hay un momento que te queda el pelo de la cabeza como la... ¿Te acuerdas la pantera rosa cuando la metían en la lavadora que salía como una pelusa? Así de ese modo. Ya empiezas a tener todo. Ya hay pelillos. Que se me van años de vida. Y fijaros, tenemos ahí abajo, veis que hay un cuenco dado a la vuelta, transparente, con bolas de papel de plata de nuevo y otra plaquita de papel de plata que está conectada al Vandergraf. Entonces, si yo me acerco un poquito, iríamos cerrando este circuito eléctrico. Todavía de momento no. No tengo suficiente carga. Uy, uy, uy. Ahora lo estoy notando. Uy, uy, uy. Ya estás cargadito. Uy. Fíjate que todavía estoy muy lejos. Ahora no hay que tocarle porque entonces te llevas tú el zapatazo. ¿Y las bolas? Eh, ya mueves, ya mueves. Como la mano de T. Bastante, bastante. ¡Wow! Sin tocar nada, ¿eh? Todavía. Esto es magic. ¿Qué pasa si... Hace el bingo, hace el bingo. Voy a pasar los dedos. ¡Wow! 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 Mi cuerpo hace reaccionar a las bolas de papel de plata y de esta forma se mueven ahora cuando eso ya no... Todo bien, solo que tú ahora ya estás muy cargado. Muy cargado. Ahora estás muy cargado. Vale, ahora tenemos aquí agua caliente, Manolo, y Pablo va a meter... Ahí, déjala en la esquina, perfecto. Hielo secoce o dos congelado, que al entrar en contacto con el agua caliente pues se va a por gran velocidad y se forma esta especie de neblina. Y fijaros que en la neblina también la puedo dominar gracias a la electricidad. Cuidado el estrello. De hecho, si yo acerco un poco los dedos... ¡Eh! ¡Hala! ¿Qué dices? A esta distancia... ¡Pum! ¡Pum! Pero no es por el aire. A ver, acércalo despacio. Claro, lo que estoy haciendo es ionizar... Fíjate, solo con señalar, ¿eh? ¡Wow! A ver... Ionizo el aire que hay alrededor... ¡Oh! ...de esta neblina y si yo muevo incluso podría dibujar. A ver, vamos a probar un poquito más lejos. Pero hay X-Men que tienen poderes más mierda que el tuyo ahora mismo. Sí. Totalmente cierto. Es una preciosidad, ¿eh? Vale, de teléfono. Bien, perfecto. Apagamos el... El generador. Ahí va. Ahora vas a tope. Claro, ahora voy a tope. Es el invitado. Hay que descargar. No lo puede hacer él. Hay que descargarme. ¡Ah! Odio esto. No, no, ni se te ocurre hacer... ¿No te vas a decir esto? Así hicieron el thriller de Michael Jackson, ¿no? Perfecto. Claro. Con esto. Claro, así se tiraron todo el... Se gastaron en hielo seco todo lo que había. La nariz, ¿vas a elegir para descargarme? No había mejor sitio que te... Bueno, ¿qué más te da? Venga. ¡Ay, coño! Vale, pero ya estoy. No se ha visto. Bueno, no se ha visto nada. A ver si no hay una repetición. ¡Ahí va! No se ha visto, ¿verdad? Se ve, se ve.